Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Ana Bárbara por fin llegó, qué bueno, me da muchísimo gusto. Amor, el tráfico aquí es tremendo, pero la verdad es que no quería que pasara de volverte a ver, porque siempre es una energía tan bonita contigo, con tu gente que son tan amables, e invitar a tu público que es cautivo. Fíjate que yo te sigo obviamente en mis redes desde Los Ángeles, siempre sigo la noticia porque lo dices tan bonito que de verdad es un encanto estar aquí contigo. Me da mucho gusto verte después de tantos zooms, de tantos enlaces, ya por fin vernos a la cara, eso es muy bueno, darnos un buen abrazo. Desde la pandemia no te veo, mi amor, desde el auditorio que hice con Doña Paquita, la del barrio que le mando besos, y Doña Marisela, desde entonces no te veo. Desde ese día no hablábamos, increíble. Exacto. Oye, hablando de redes sociales, ¿algo pasó con tu Instagram? Que hiciste como una especie de, o sea, hiciste como una especie de... Ah, sí. Como que quitaste muchas fotografías y subiste todas teniendo que ver con tu promoción. Algo pasó. ¿Checaste eso? Sí, sí, lo chequé. Oh, qué hermoso. Siempre lo checamos. Haces tu chamba tan hermosa. No, lo que pasa es que nos regalabas unas fotografías muy, muy, muy extraordinarias, ¿no? No, están guardados porque venía un proyecto muy grande que fue el nuevo video y canción que sacamos con nuestro amado Don Vicente Fernández. Así es. Entonces, es como una estrategia bonita que quisimos hacer, darle el lugar y el honor a quien honor merece. Él quería que estuviera en toda la pantalla cuando abrieras el Instagram. En todo tu feed. Y eso logramos, exacto, eso lo quisimos hacer. No es idea mía, es de mi equipo, aquí Rose, que se le ocurrió, ya sabes, la gente brillante. Nada más nos dejaron una fotografía de mi Rose ahí en bikini de Ana Bárbara, la verdad sí siento que hay que reconsiderar la estrategia. ¿Tú qué te fijas en esas cosas? ¡Ay, no, nada más yo! ¡No! No, nos fijamos, todos tus fans nos fijamos en esas cosas. Pero una fotografía en bikini nos dejaron. Pero te dejé música, ahorita ya estamos subiendo videos tocando la guitarra y todo. Pero dime algo, después... No te conformas. Después del concierto y de la promoción de la jugada vas a regresar a tu Instagram. Te amo. ¿Por qué te quiero tanto? No, nada más confírmalo o ya nos vamos a ir así. No, sí, vamos a abrir. Ay, qué le... Mira, ahí está. Ahí está. Esa fue la única que dejaron. La única que dejaste. Y no, que te andas fijando tú, mi amigo de mi vida. Pues para eso son las redes, para fijarse, ¿o no? Exacto. O las subes para que nadie la vea. Te voy a decir si es cierto, la última vez que estuve contigo, allá donde estábamos, subiste, que me impresionó, porque en tu pantalla grande, como si ahorita vemos en la pantalla grande, subiste todo lo que estaba en el feed, me acordé. Y yo dije, ¿y eso cuándo fue cosas viejísimas? Lo voy a volver a subir todo. Sí se puede, ¿verdad? Sí te lo encargo, por favor. Vale. Y yo tomemos nota, ¿no? Te amo, te amo. En lo que pasa, en lo que pasa... Eres lo máximo. La promoción de la jugada, que viene muy a colación, don Vicente Fernández acaba de hacer su aniversario luctuoso. Su aniversario luctuoso. Y tú sigues igual de orgullosa de haber colaborado con él, ¿no? Mi amor, es una cosa que no te puedo decir el regocijo de mi alma de artista, de compositora, haber logrado este proyecto con él, que fue realmente el último que de alguna manera se logró, ¿no? Porque después de ahí vino la pandemia y aunque teníamos plan de anunciarlo juntos, porque era plan. Fíjate, te voy a decir algo precioso. Anoche, y eso no lo sabe ni mi equipo, anoche a las 10 de la noche recibo un mensaje, Rose, de Mara, el brazo derecho en Sony de don Vicente Fernández, que cuando yo fui a grabar la canción y ella supo que estábamos en el estudio grabando, este, aprovecharon, no es nada malo, pero pues sí es delicado, aprovecharon y le dijeron, oiga don Vicente, pues si está grabando con Ana, Ana Bárbara, tenemos 16 o no sé cuántos proyectos de duetos que ya le habíamos dicho y que, pues, ¿qué? ¿se va a poder o qué? Dijo, no, 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 el único que voy a hacer es este con Ana Bárbara, ya no voy a hacer nada más. Yo lloré como una loca. O sea, prácticamente fue de los últimos proyectos del dueto que hizo don Vicente. Así es, él ya no quería hacer más por cosas, yo creo que de su corazón, de su alma de artista, como que llegó a un punto que esto quiero hacer y ya, y entonces Mara, que era su mano derecha, le dijo, le habló por teléfono delante de mí, le dijo, y quiero que le facilites todos los permisos porque es la primer canción que voy a grabar que no sea de alguien de Sony, ella es artista independiente, él sabía que estaba haciendo mi luchita con mi equipo para lograr este, pues, conectar con el público, seguir cantando y mis canciones, le gustó tanto que lo quiso hacer y delante de mí le habló y le dijo, le facilitas todo y yo me solté llorando, lo abrazé, le dije, mil gracias por esto y ella anoche me escribió y me dice, no sabes la nostalgia que siento de haber vuelto a ver a don Vicente en acción contigo, felicidades, y yo me solté llorando anoche, le dije, gracias reina, le dije, gracias por ayudarme, no era fácil, no es fácil hacer un dueto con don Vicente, no es fácil llegar, es el artista más icónico de este país de los últimos tiempos, la verdad, y de la música ranchera, entonces, que haya dicho que sí a un proyecto de una humilde servidora es muy grande para mí y eso va a llenar este sábado también el auditorio porque justamente de esos momentos se capturaron cosas muy especiales que mis fans de bandidos, mis pedazos de mi alma, todos los fans que me han seguido durante todos estos años y medios que vayan, van a tener la suerte y la oportunidad igual que yo de revivir cosas que ni yo he visto porque por dolor de mi corazón. Cosas que grabaste un video durante la canción. Cosas que grabé que no las he querido ni ver yo, pero mi equipo sabe lo que van a ver, lo que vamos a presentar, porque yo le dije, déjalo de sorpresa, yo confío en la sensibilidad de ellos, a mí me costaba mucho ver el material después de que él se fue, porque no, o sea, hicimos el video, Javier, tres, cuatro días antes de que se cerrara el mundo por la pandemia. Wow. Entonces, era como que cómo y después, y luego íbamos a enseñarle el material y de repente pues se cierra el mundo, todos nos asustamos, porque ahorita ya se nos olvidó, pero acuérdate que qué trágico fue y que si con los hijos y que si todo va a estar bien y que si te vas a morir o no, la verdad. Entonces yo hablaba con él y todo, le mandaba cositas de la canción, hasta por teléfono me decía, mija, ponle aquí más voz tuya, súbele acá, porque él es muy productor igual que yo. Hay muchas cosas que tengo grabadas. Y ese material inédito lo vas a presentar. Bueno, hay una sorpresa muy grande para los fans que vayan este 4 de marzo, o sea, ya ¿Fans tuyos y de Don Vicente? ¿Fans tuyos y de Don Vicente? Claro, mi amor, hay que invitar a todos, ¿no? No, sí, por supuesto, digo, la sorpresa. La sorpresa, claro. La sorpresa es verte en el escenario, creo que ya con eso basta y sobra. Oye, quisiera tenerte más tiempo aquí en el estudio, pero... No, pero voy a volver. Qué bueno que viniste por lo menos para hablar de tu concierto este fin de semana. Te deseo mucho éxito, Ana. Gracias, amigo de mi vida, sigues igual de guapo con esos ojos brillantes que siempre. Y es un gusto para tus seguidores verte siempre y la noticia tan veraz, tan bonita y tan elegante que la das. Gracias, de verdad, en serio. Qué bueno verte. Gracias, mi cielo. Entonces ponemos pausa esta conversación, ¿te parece? Vale, claro, volvemos porque seguramente este año hacemos otro Auditorio Nacional. No lo quería decir, pero lo dije. Y habrá nueva música, me imagino, también. Claro, mi amor, vienen proyectos muy grandes. Perfecto. Vamos a seguir sorprendiendo a los bandidos. Y gracias por la oportunidad de invitar a los seguidores, a tu público hermoso que es tan especial. Gracias, gracias. Sí te encargo lo del Instagram, ¿no? Claro. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Bárbara. Gracias, de verdad. Eres tan sutil. Vamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.